...de este trabajo es, lo que comentaba antes Patricia, este premio que lo ganamos el año pasado. Ese es un premio que, digamos, el año pasado se llevó a cabo el 12º Encuentro de Ciudades Digitales en Quito, en Ecuador. Y dentro de ese encuentro de Ciudades Digitales fue el noveno concurso que organiza ANSIER, que es la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, con sede en Uruguay. Hace un evento, ubica las bases en internet, y nosotros nos presentamos, y había cinco categorías, salud electrónica, patrimonio electrónico, gobierno electrónico, gobierno abierto, participación ciudadana y otra más. Con todo el contenido que habíamos hecho del tema de fotografías, videos, etc., pensamos que era muy oportuno presentarnos en patrimonio electrónico y quedamos ganados. Fuimos aquí con el alcalde y dos concejales, un concejales y un síndico, recibimos ese premio, que los que estaban sentados en la mesa principal con Mardoqueo eran el alcalde Santander en España, el de Oviedo también en España, un representante del río de Janeiro, de nuestro departamento, otra persona de Buenos Aires y dos personas más, una de Uruguay, Colombia y otra más. Es decir, incluso Mardoqueo decía, Jorge, se ponían a hablar entre ellos de unos cuantos millones de dólares para este y para el otro, y yo con dos millones de dólares para toda la muni y todo el pueblo y todos los proyectos, no sabía llegar a Mardoqueo, pero que estés posicionado con ellos, ya sabéis, porque creo que eso es lo importante. Entonces, ganamos este premio, lo para nosotros, porque nos da cierta relevancia y nos demuestra que con este esfuerzo de estos años, pues que hay una ganancia. Luego ganamos este premio con Niri, que comentábamos antes, y lo que preguntabas, Eduard, pues terminamos el año pasado el puesto 20 del ranking principal principal, que creo que son bastante buenos, eso se ha comentado ya en el POMUDE, y sí tenemos el compromiso desde el alcalde del Consejo y del POMUDE de mejorarlo. El ranking de ahora será con datos del 2013, pero bueno, vamos a ver si hemos mejorado un poco, y que para el 2014 hagamos mejor las cosas también. Luego, todo esto lo difundimos en distintos eventos, en el caso de la OEA, como hemos estado haciendo las cosas también,